Yo no canto falsedades, acá somos reales en el nombre del hijo Y también del padre, cuida a mis enemigos que quieren tumbarme Ellos si lo ocupan y empiecen a rezarles Yo no canto falsedades, acá somos reales en el nombre del hijo Y también del padre, cuida a mis enemigos que quieren tumbarme Ellos si lo ocupan y empiecen a rezarles Si les canto calle es porque la vivo, aunque no quisiera Y quiero estar tranquilo, puedo cantar mentiras pero quedan ellos mal Los que me conocen saben que todo es real La gente se confunde, sonríen y están tristes Si eres falso no te arrimes, vete por donde viniste Ahora te problemas, mejor abrace verga No juegues con scraper porque es fuego y te quemas Hablas de doble tiempo, yo también lo puedo hacer Hablas de dinero y ofendes a la mujer Las mujeres se prestan para salir en videos No le das ofenden, pues no les alcanza el sueldo Mueven el trasero y se ofenden ellas mismas cuando pueden ser modelos Y salir en las revistas no me meto en lo ajeno Si les gusta pues que bueno Y esos vatos famosillos que se despan los pies del suelo Yo no canto falsedades, acá somos reales en el nombre del hijo Y también del padre, cuida a mis enemigos que quieren tumbarme Ellos si lo ocupan y empiecen a rezarles Yo no canto falsedades, acá somos reales en el nombre del hijo Y también del padre, cuida a mis enemigos que quieren tumbarme Ellos si lo ocupan y empiecen a rezarles Es el telestudios en la casa, toda mi bandera ya se la sabe que danza Pocos pero locos, somos los que entrenan Dime cual cabrón, no busca problema Ya saben que no la pelan, somos de la nueva escuela Con mi estilo, tomo a cualquiera Quieren criticarme, parecen viejas argüeneras Les de envidia que yo cante Si me pongo loco, no más no se espante Tiro rimas pa' tumbar a los chapetes, los farsantes Ya no son los tiempos de antes Hay mucha delincuencia, rifan los maleantes Somos raperos, el scrapper y el títere Buenos cantantes, voy saliendo pa' adelante De marihuana me echo un tanque Ya cuando me enoje, ya no hay quien me aguante Si me dices algo, se te cae tu chante Cuento de mi vida, salí de la pandilla A mi nadie me azorrilla, somos puros sureños Esa es mi cuadrilla, seguimos en lo mismo Sin perder el ritmo, aquí rifo a México Le tiro a cualquier gringo Yo no canto falsedades, acá somos reales En el nombre del hijo y también del padre Cuida a mis enemigos que quieren tumbarme Ellos si lo ocupan y empiecen a rezarles Yo no canto falsedades, acá somos reales En el nombre del hijo y también del padre Cuida a mis enemigos que quieren tumbarme Ellos si lo ocupan y empiecen a rezarles Piencen a rezarme